Soñé que estuve despierto la noche entera a una mujer que nunca he visto amanecí extrañando Al cuidado de un espasmo el día entero estuve, desayuné con tinto a las veinte, menos cuarto Compré media de mustra y un briquet blanca, pagué con un billete de cinco que me vio el taxista falso Le encontré a una mujer nocturna a renunciar a la idea y dediquéme a la rancia usual de cada sangre Miré la luna extraña, blanda y móvil, me enamoré por quinta vez no obstante Caminé para donde ruido sin reparar llevarme, allí encontré sentada a una mujer como esperándome Deme canté la hombre que hoy amanecí con sed, me dijo, tengo un briquet naranja, respondí recién comprado Y ella ahí sin desprender el cigarrillo sin fuego de su boca, miro yo como frustrado No encontré ni mugre entre mi ropa Naranja, exclamé como quien pierde, le ofrecí el fuego de mi sangre sin comprado Aunque no se parecía a la mujer que yo soñé, le dije que era ella quien amanecí extrañado Compré media de julio y otro virgen, pero rosado Fuimos tomando ritmo al mismo tiempo de los brotes Mirándome con cara de perrita me mostró su lengua Me dijo que era yo a quien ella siempre había esperado Y yo me la llegué al rancho mío creyendo que era solvera pero tenía mozo y marido Se desglosó solita y yo le di la cicatriz Yo empecé morriendo en el pezón más viejo Mientras ella con sus uñas largas perforaba mis orejas Yo abracé sus caderas plácidas, deliciosas, groseras Me pidió que no la penetrara para no sentirse traicionera Y al mismo tiempo estaba encima mío suñendo mi palanca dura en su papaya dispuesta Así, y de diez maneras, practicamos en mi cama hasta partir las maderas Me desperté en un mediodía solo y con mi graña leve Sin cigarrillos en la cajetilla Sin ánimo en la billetera Con la garganta muy entera Y la herramienta muy herida Y la herramienta muy herida